Yo no estoy en absoluto sorprendido ni creo que YPF suponga un salto cualitativo de lo que viene desplegándose en la Argentina. Más bien creo que YPF logra llevar a un plano y a una exposición extraordinariamente poderosa aquello que ha venido a instalar el kirchnerismo desde mayo del 2003. No es cierto que YPF nos hace abrir los ojos y ahora sentir confianza en quien lleva adelante un proceso de transformación y de construcción política que ha venido sistemáticamente profundizando una y otra vez aquello que en lo previo no imaginábamos que se podía hacer. Sigue siendo un modo de enloquecer una historia que desde el 25 de mayo del 2003 Néstor comenzó a trastocar para que cada uno de nosotros sintiera que una interpelación, un llamado, un apasionamiento, algo visceral ocurriese dentro nuestro y de nuestra memoria para que comenzáramos a leer desde otra perspectiva, con otros instrumentos, con otras formas incluso del lenguaje aquello que no imaginamos que pudiera estar ocurriendo en la historia argentina. Que Cristina y en su discurso de Vélez, que para mí fue un discurso extremadamente importante, extremadamente simbólico, donde en la improvisación no improvisada de un discurso se dicen muchas cosas y también en la simbología, en las concurrencias, en los cuerpos, en los que participaban de ese acto de Vélez, estaba claramente lo que Cristina y el kirchnerismo vienen planteándole a la sociedad argentina y nos vienen planteando a nosotros que es de suyo construir no una política frentista en abstracto, no una política frentista como las que conocimos en tantos otros momentos, sino una política que efectivamente ejerza de manera intensa y decisiva una transformación real, potente sobre la vida argentina. Y es lo que efectivamente una política frentista puede ir construyendo y puede ir desplegando y puede ir generando. Y creo que Vélez es un acto donde efectivamente pasan muchas cosas, donde se producen confluencias, donde de verdad uno siente que lo que venía desplegándose en el interior, en un interior tumultuoso de esta experiencia histórica, estaba buscando los caminos para encontrarse con su memoria y con su presente. Y que Vélez en ese sentido es un acto que logra reunir, que logra mezclar, que genera una alquimia en la que gran parte de esas tradiciones argentinas confluyen, encarnan y se expresan a través de la voz de Cristina y a través de los cuerpos militantes que volvieron a colocar con fuerza, como en los últimos años, lo que significa la reconstrucción del lenguaje político en el interior de nuestra sociedad. Por eso agrego más, por eso agrego más. Me parece que en el discurso de ayer de Cristina, cuando discute la cuestión de la tecnología, cuando discute la cuestión de YPF, cuando discute la cuestión de los ingenieros, dice no nos confundamos. El centro que organiza el destino de una sociedad no puede ser la tecnología, sino que es la lengua política. Y si entendemos a la lengua política no como un lenguaje solamente instrumental, no como un lenguaje que solamente da órdenes en términos de orientar cómo se debe caminar, sino que si entendemos el lenguaje de la política como un lenguaje de la emancipación, como un lenguaje de la cultura, como un lenguaje que tiene dentro suyo poéticas, como un lenguaje que tiene dentro suyo todas las tradiciones que a nosotros nos importa fundamentalmente, que son tradiciones emancipatorias, igualitaristas y que tienen que con las humanidades y las escrituras de la historia argentina, en el discurso de Cristina, y ahí sí me gustaría discutir con Horacio, hay claramente una referencia también a las humanidades, y hay una referencia a la cultura, y hay una referencia a la política, entendida la política, como aquello que, y también hay que decirlo, porque estábamos hundidos, y no es que Cristina ha venido a salvarnos o que Néstor ha venido a salvarnos, estábamos hundidos no solamente en la Argentina, estábamos en una sensación de ahogo, de tiempo que ya había acontecido, de noche de la historia, de pérdida de posibilidades, de lenguas políticas carcomidas y de humanidades que estaban guardadas en lo más profundo de los sótanos, porque no eran socialmente reconocidas, como hoy vuelven a ser reconocidas muchas de las palabras de aquellos que participamos de este tipo de asamblea, hoy en las calles argentinas, en los pueblos de la Argentina, no solamente en los medios de comunicación, la palabra de Horacio, la palabra de los historiadores, la palabra de aquellos que recorren la historia económica argentina, la palabra de los poetas, de los pintores, de los cineastas, vuelva a tener un lugar que no es solo una mercancía, y eso es importante también, compañero, porque si no, tendríamos a pensar que vivimos solamente en la desgarradura y en la escisión, y yo soy de aquellos que piensan que la década de los ochentas fue una década extraordinariamente importante, década dolorosa, década donde tuvimos que revisar muy profundamente concepciones, matrices teóricas, ideológicas, políticas, que sentimos que de algún modo nos despedíamos de la política tal cual la habíamos vivido en la década anterior, antes de la noche de la dictadura, que hubo que adaptarse duramente y desgarradoramente a la sensación, como dijo alguien por allí, a mí me interesaba solo la política cuando podíamos hacer la revolución. Tuvimos que adaptarnos también, como decía mi amigo Nicolás Casullo, que la revolución quedaba en nuestras espaldas, y tuvimos también que adaptarnos críticamente y en soledad a la cooptación de la política por los discursos mercadolátricos, por los discursos pragmáticos, por los discursos mediáticos, por los discursos progresistas que creyeron que la política había muerto para siempre, para renacer en un set de televisión, y así se fundaron algunas tradiciones políticas de los 90. Tuvimos que atravesar también un desierto de la crítica, preguntarnos si la crítica todavía tenía sentido en los 80 y en los 90. La discusión, la discusión con los compañeros queridos, la discusión en las revistas que sacábamos, las discusiones teóricas con nosotros, era si había llegado definitivamente el tiempo en el que el lenguaje había sido capturado de una vez y para siempre por el sistema del poder, y que lo que construíamos como crítica también era parte de la industria cultural, también era parte de una industria que se devoraba todo. Y sentíamos que la política se enajenaba de nuestra posibilidad, se enajenaba de nuestros cuerpos, se enajenaba de nuestros lenguajes, y lo hacíamos también buscando resistir, buscando defender posiciones. No compramos el retorno de figuras que solamente son portadoras de nombres prestigiosos, pero a los que ya nadie leía como debía haberse seguido leyéndolos. Y tampoco compramos los ídolos, tampoco compramos la idea de lo nacional popular bajo el nombre propio de alguien que, escribiendo hace 50 años, sigue diciendo la verdad hoy. Tampoco compramos el discurso del 62 del Che, quiero decir. Porque el discurso del 62 del Che también es parte de nuestra crisis. También es parte de lo que en un determinado momento de nuestra historia tuvimos que discutir y poner en cuestión. Hoy, en esta década, pudimos no solamente atravesar la crítica de nuestra historia, como lo hicimos en los 80 y en los 90, sintiendo que se nos subía la realidad política de esa misma posibilidad de poner en cuestión nuestra historia, sino que hoy volvemos a juntar, volvemos a mezclar de una manera sorprendente, volvemos a mezclar la crítica, la tradición teórica, a Marx, al Che, a la escuela de Frankfurt o a Scalabrini-Ortiz para mezclar todo como la Biblia y el Calefón, pero lo hacemos bajo la premisa de una recuperación del sentido político y de la intervención política en la historia porque estamos participando e inventando esta historia. Eso también me parece fundamental. Yo veo una revolución cultural en la Argentina contemporánea. Veo que hay algo fundamental que está pasando en el interior de nuestro lenguaje, que está pasando también quizás en las universidades, y eso sí habría que discutirlo, no están a la altura del desafío histórico de la Argentina actual. Quizás no hemos podido, no hemos podido en el interior de las universidades, en este tramo de la historia, generar la intensidad, el apasionamiento, la movilización, la participación, la capacidad de discusión general que se está produciendo en una parte fundamental de nuestra sociedad y que efectivamente a la universidad todavía le falta encontrarse con su propia miseria en algún sentido para poder salir de una suerte de autorreferencialidad y encontrarse con los llamados reales de la historia. Pero eso habrá que ver cómo se despliega. Eso habrá que ver cómo hoy los movimientos juveniles vayan manifestando realmente este tiempo argentino, vayan tomándole el pulso, vayan ocupando el lugar del centro del debate político también. Yo soy de aquellos que piensan que si recuperamos el lenguaje político, si recuperamos la sensación y la concepción de que la política es paridora de mundo, que la política no es simplemente un lenguaje pragmático o un lenguaje instrumental, sino que es el centro esencial de una sociedad que quiere volver a pensarse en una perspectiva transformadora, crítica y litigiosa. Si esto es así, quiere decir que algo fundamentalmente político ha venido sucediendo en la Argentina desde el 2003, que es la refundación de la política política en un sentido emancipatorio. ¿Que a eso le falta muchísimo? Por supuesto le falta muchísimo. ¿Que Néstor y Cristina Kirchner se han puesto a la izquierda de todo lo que imaginábamos que podíamos hacer? No me cabe la menor duda tampoco. No estamos a la izquierda de Cristina. No estamos a la izquierda de Cristina. Sí tenemos el derecho y la obligación. Sí tenemos el derecho y la obligación de pensar por cuenta propia, de pensar con autonomía, de decir todo aquello que tenemos que decir, como lo dice Ricardo Gené, que tenemos que pensar la salud, que tenemos que poner en cuestión lo que no se ha hecho, que tenemos que discutir el transporte, que tenemos que discutir todo lo que en la Argentina se viene discutiendo desde hace ocho años. Estamos discutiendo todo en la Argentina. Tenemos que discutir una política frentista, que tenemos que ver de qué se trata de una política frentista en los hechos, que tenemos que discutir lo que ha significado YPF. Porque YPF, y Horacio lo ha dicho muy bien, YPF es mucho más que una sigla, mucho más que una empresa, mucho más que el petróleo. Cruza transversalmente memoria, cruza geografía, cruza lenguaje, utopía, fracasos, derrotas, desarrollismos. Cruza la cuestión de la tecnología, cruza la cuestión de las napas más profundas de la vida social. Cruza la historia del siglo XX argentino. Cruza también, ¿por qué no?, esa memoria fracasada de la propia historia del radicalismo. Porque es cierto, los radicales tienen memoria de que ellos estuvieron allí en el comienzo con Irigoyen y Mosconi. Pero también tienen que tener memoria de que el radicalismo se ha convertido en una pieza de museo porque se ha transformado en un partido conservador. Que en todo caso, lo mejor que le ha ocurrido al radicalismo es que hoy, con YPF, algunos radicales, ojalá que sean muchos, puedan recuperar sus mejores tradiciones y sus mejores memorias que se clausuraron en 1930 y que tuvieron quizás algún chispazo, algún chispazo con ese frondici que después hizo otra cosa o con ese Alfonsín que tocó algo de la esperanza argentina en esos primeros años de la década del 80. Ojalá que esto suceda. Ojalá que esos radicales sientan, como otros radicales lo han sentido, que algo fundamental, fundacional está sucediendo en la Argentina contemporánea. Y acá está el lugar de carta. Tenemos que discutir el lugar de carta abierta. Carta abierta tuvo una significación potente. Yo diría que fue una de las voces que en un momento de extremada dificultad, de soledad, donde no se encontraban las palabras adecuadas para poder abrir una disputa que estaba allí y que amenazaba con llevarse todo, colocó algunas cosas claves y oxigenó lo que parecía que era una atmósfera que estaba viciada. También hay que decir que hubo allí una lectura muy atenta que capturó inmediatamente algunas de esas palabras y la puso a rodar, que fue la lectura que hizo Néstor Kirchner. Inmediatamente tomó el concepto de destituyente y lo colocó como clave para darle forma a la batalla política. Y también tomó el concepto, nosotros hemos discutido alguna vez, y yo podría criticarme el haber sido un poco mojigato, el concepto de batalla cultural que me gustaría reivindicar profundamente en este momento. ¿Cómo que no es una batalla cultural? Claro que es una batalla cultural. Es una batalla por el sentido, es una batalla por la memoria histórica, es una batalla por la democracia también, por la pluralidad y la diversidad. Tiene la forma y el concepto de batalla cultural porque tenemos raíces gramchianas, porque tenemos raíces nacional populares, porque tenemos raíces de izquierda, porque tenemos raíces críticas y le damos ese nombre de batalla cultural a un giro también inesperado de la vida argentina, que fue haber logrado colocar en la escena, en el espacio público, que en el interior de estas sociedades que parecían de una vez y para siempre devoradas por la homogeneidad, la globalización, la pasteurización de todas las ideas, de todas las historias, de todas las memorias y de todas las culturas, pero no. Hay diferencias y son diferencias esenciales que suponen combate por la historia, combate por el sentido, combate por la palabra y combate por la memoria y combate por el futuro. Entonces salimos a dar una batalla cultural y Carta Abierta tuvo un papel fundamental en esa batalla cultural y lo reivindicamos de la misma manera que también lo tuvo un programa que nos divertimos mucho criticando, lo que ha sido 678 también, programa importante también. Y en estas asambleas hemos dicho cosas muy duras y nos han hecho pagar un precio por las cosas duras que hemos dicho. No hemos sido genuflexos, hemos sido siempre críticos en el sentido, si ustedes quieren, kantiano del concepto de crítica, tomar las cosas desde la raíz, pero no para colocarnos fuera de eso que sacamos desde su raíz, sino para ser parte activa, consciente y apasionada de esta transformación argentina. Entonces la pregunta en este momento es ¿qué de Carta Abierta? ¿Qué es Carta Abierta? ¿Qué tiene que ser Carta Abierta? Ya no estamos en el 2008, en el 2009, ni tampoco en ese año tremendo, tremendo de la historia argentina como fue también el 2010, donde seguramente circulaban de otra forma las cosas, donde la sensación de tener que construir, de tener que ir contracorriente, seguía muy presente. Porque esto también hay que decirlo, el kirchnerismo ha ido contracorriente. Y hoy me gustaría, me gustaría públicamente, aunque ya lo he dicho en más de una ocasión, decirlo públicamente. Me siento absolutamente atravesado por ese nombre propio que nosotros hemos contribuido a darle espesor, pero cuyo nombre propio ya no está su portador real, que es el nombre de kirchnerismo. Carta Abierta es una experiencia kirchnerista. No hay posibilidad de Carta Abierta que sea una experiencia kirchnerista. Y eso entendiendo, y eso entendiendo que el kirchnerismo es toda esta confluencia que implica también, que implica también estas voces, dice, este texto extraordinariamente reflexivo que planteó Horacio en su intervención. Eso es parte también del kirchnerismo. Horacio es parte esencial del kirchnerismo. Esta biblioteca nacional es parte esencial del kirchnerismo. Por supuesto, y yo sé que Horacio le incomoda ese lugar. Por eso yo me atrevo a decirlo, me atrevo a decirlo. Son años de trabajo en común, son años de solidaridad, de compañerismo, de camaradería que hemos sabido construir cada uno de nosotros en esta experiencia apasionante y extraordinaria que es Carta Abierta. En estas reuniones, en estas asambleas, en las reuniones de la coordinación, en los mails que nos intercambiamos, en las durezas de nuestras discusiones. Por supuesto. Pero lo que yo diría, lo fundante de esto es que nos sentimos parte. Y por eso estamos acá, y por eso nos sentimos felices, porque fundamentalmente estamos esta semana en estado de exaltación. Y vamos de un lado al otro sintiendo que la historia se mueve. Y como somos hijos y como tenemos la mejor de las nostalgias de la historia como movimiento, cuando vuelve a volverse la historia, sentimos que nuestra vida no es que había perdido sentido, sino que vuelve a recobrarse, a enhebrarse, a eslabonarse con todos los sentidos que la vida tuvo para muchos de aquellos que no imaginaban que hoy podíamos estar en este lugar. Y somos parte de esta historia. Y somos parte de esta historia. Por eso nos hace sentir que algo poderoso está sucediendo. Y se dio de tal manera, se dio de tal manera que quienes expresaron esto, quienes expresaron esta oportunidad, este azar de la historia, después podremos discutir eternamente con los compañeros y compañeras, eternamente las etapas y el 2001, si Néstor Kirchner fue tal o cual cosa. Pero lo que guarda algo también de, yo diría, de milagroso, disculpenme la utilización de una palabra que viene de otra tradición, de algo milagroso, es que, es que como decía mi amigo Nicolás, una pareja inimaginable, congelada del sur patagónico, como si fuera milagro en Milán, de Vitorio de Sica, un rayito de luz, de sol, los calentó, derritió el hielo y los puso a rodar de nuevo en la historia. Gracias.